Yo no le veo las contraindicaciones. Creo que algunos, para intentar diferenciarse, radicalizan un discurso que no es un discurso de los ciudadanos. Yo cuando hablo con la gente, gente que vota al PSOE, personas que votan a Ciudadanos, no me parece que estén en las antípodas del Partido Popular. Y por lo tanto, pensamos que en un resultado que no genere una mayoría absoluta para gobernar, sin duda, los partidos democráticos, PP, PSOE y Ciudadanos, deberían ser capaces de trabajar juntos en ese proyecto.